Sí, sí, sí. El primer se ha muerto por eso. ¿Sí? No le he dado hacia Rayo Juego de milagros. ¡Atrás, atrás, atrás, atrás! ¡Hostia, qué haces, coño! ¡Que cago atrás! ¡No! ¡No me jodas! ¡Rubius! ¡Rubius! ¡Joder, cabrón! ¡Ha salido de la puta burluja parecida la misma, cabrón! ¡What?! ¡Madre, que te marió Rubius! No, 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 cabrón. Estáis hablando de… Me cago en mi puta vida. ¡Joder!